Y lo veíamos en titulares, otra reunión clave en Torre Ejecutiva por el déficit hídrico, por la crisis del agua. Y ya les proponemos trasladarnos hacia la sede de presidencia, porque allí está Emiliano Wigman con las novedades. ¿Cómo estás, Emi? Bienvenido, buenas noches. Rosario Humberto, ¿cómo están ustedes? Buenas noches para ustedes y para todos los televidentes. Así es, una reunión encabezada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que comenzó pasadas las 17 horas aquí en la Torre Ejecutiva. La reunión todavía continúa en curso y se nos ha adelantado en principio que el mandatario estaría brindando una conferencia de prensa en algunos minutos, nada más. Así que seguramente en algunos minutos los vamos a volver a convocar. ¿Qué se está analizando en esta reunión? Obviamente el tema de la crisis del agua. Según supimos, en las mismas condiciones que se encuentra el agua, es decir, con esta salinidad, bueno, el gobierno entiende que se podría continuar brindando el suministro por 15 días más. Una de las propuestas que había traído desde OCE, el directorio de OCE, era la posibilidad de aumentar los límites de cloruro y de sodio. Esto en principio quedaría descartado por parte del Ministerio de Salud Pública. pretenden aguardar estos 15 días con las condiciones actuales y en 15 días analizar si se comienza, bueno, a traer agua desde otros puntos de país. Recordemos que esta afectación en el suministro de agua potable se está dando en el área metropolitana que incluye a Montevideo y a Canelones. Está participando, por ejemplo, en este encuentro también el Ministerio de Desarrollo Social. Según nos explicaba antes del encuentro de esta reunión, el ministro Martín Lema, en principio medidas concretas para la población vulnerable no se va a tomar en el entendido que el agua que brinda OCE todavía continúa siendo bebible. Si habría que tomar algún tipo de determinación o en unos 15 días, por ejemplo, se indica que el agua no es bebible, bueno, ahí sí va a actuar de otra manera el Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente, según nos explicaba el Secretario de Estado, sí se le está brindando la asistencia a la población menores de dos años, como ya lo había recomendado el Ministerio de Salud tiempo atrás cuando se dieron las primeras reuniones por el tema del agua. Así que reitero, está previsto que el Presidente de la República brinde anuncios, en concreto, por lo menos 15 días más con las mismas condiciones de agua. Después de esos 15 días habrá que ver qué pasa con el tema del agua. Recordemos que allí en Paso Severino, como se los informamos la semana pasada, estaba en su mínimo histórico, no llegaba al 6% de su capacidad el agua disponible para abastecer al área metropolitana. Se continúa trabajando en la posibilidad de crear una represa en el río San José y está la posibilidad también de desviar agua desde el río San José hacia el río Santa Lucía a través de ductos con una distancia de 13 kilómetros. Según nos explicaban, esta obra llevaría más tiempo, dado que estos conductos que se construyen en Brasil, bueno, llevarían varias semanas y obviamente no sería para el corto plazo esta construcción. Pero quien habló más temprano hoy fue la Intendente de Montevideo, Carolina Cose, ya que en esta jornada la Intendencia Capitalina puso a disposición de Ose justamente una bomba para, bueno, que pueda hacer las extracciones Ose y pueda utilizarla de la manera que lo desee. Pero sí criticó la Intendente Capitalina que, por ejemplo, en esta reunión que se está llevando adelante a cabo en estos momentos no estén convocados, ni ella ni el Intendente Llamandu Orsi. Tenemos más de una bomba de respaldo, podríamos prescindir de una, y esa bomba correctamente desinstalada y puesta en condiciones representa en sus condiciones actuales una capacidad de bombeo de 95.000 metros cúbicos por día. Fíjense que hoy de Paso Severino se está aportando aproximadamente el doble de eso. Quiere decir que es una capacidad de bombeo importante que ponemos a total disposición de la Ose si es que la Ose está evaluando bombear agua desde otro lugar. Para mí una situación de crisis es una situación que tiene que ser resuelta colectivamente. Por eso insisto en la transparencia de la información con la ciudadanía, porque es parte, protagonista fundamental de esa solución colectiva. Cuando yo convoco al Comité Departamental de Emergencia, convoco al Ministerio del Interior, convoco al Ejército, convoco a ANEP, convoco al Ministerio de Salud Pública, convoco a la UCEA, convoco a la OSE, en fin, convoco al fiscal, convocamos a la gran mayoría de instituciones que nos parece que tienen que ver. Cada uno se hace cargo de cómo lleva adelante las crisis. Bien, ahí tenían entonces la palabra de la Intendente de Montevideo, Carolina Cosa. Reitero, está previsto que de un momento u otro se lleve adelante una conferencia de prensa encabezada en principio por el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Ya se nos ha indicado también distintas fuentes del Gobierno que por el momento quedaría descartada esta iniciativa que pretendían desde el Frente Amplio, que es quitar el IVA y el IMESI al agua embotellada. Bueno, entienden que esta medida no ayudaría en concreto a ahorrar agua y a solucionar los problemas de déficit hídrico que están afectando al área metropolitana, pero quedaremos por aquí en la Torre Ejecutiva aguardando que surjan nuevas novedades. ¡Gracias!